¡Sé lo que soy y me gusto! ¡Sé lo que soy y me gusto! ¡Sé lo que soy y me gusto! Porque conozco mis puntos fuertes. Me siento orgulloso de ser lo que soy. Y defiendo mis derechos. No me siento discapacitada. Soy una persona con discapacidad. Aquí he descubierto lo que quiero ser. Mi vocación. Quiero ser vendedor en una tienda. Voy a ser administrativo en una empresa. Y yo también. Soy ayudante de cocina. Sé lo que quiero. Cuando nadie creía que podría, lo hice. Lo hice. No me he rendido nunca. Jamás. Por eso y muchas más cosas, nos hemos convertido en un valor para tu empresa. Me he formado con profesionales. He realizado seis meses de prácticas en una de las empresas más importantes del sector. He contado con mi mentor para conseguir mis objetivos profesionales. Estamos preparados para trabajar con vosotros. Nuestra experiencia con los chicos ha sido fundamental para enriquecernos. Ellos nos aportan muchísimas cosas. Alegría. Son comprometidos. Nos enseñan cada día profesionalidad y colaboración. Y siempre, siempre lo pasamos muy bien. De ellos estamos aprendiendo la importancia de la superación, del esfuerzo y de la ilusión de construir una sociedad más justa en la que todos participemos. Más de 100 personas estudian cada año en Campus. El programa pionero de formación superior para el empleo. Preparamos a nuestros alumnos con discapacidad intelectual para ser los profesionales que aporten el mejor valor para tu empresa. ¿Quieres construir con nosotros un nuevo mundo profesional?